¿Cómo te llamas? Agustín ¿Desde dónde? Desde Valladolid ¿Y qué crees que puedes ser, Agustín? Un consolador para todos Hola, ¿cómo te llamas? Bernardo ¿Y desde dónde? Desde tu puta madre Bueno, o sea... Hola ¿Cómo te llamas? Isidro, de Murcia Muy bien, ¿y qué crees que puede ser, Isidro? Pues puede ser la tumba de tu madre Desde la línea ¿Y qué crees que puede ser, José Luis? Calvo Cabrón Hola ¿Y cómo te llamas? Pablo ¿Desde dónde? Desde Matriz ¿Y qué crees que puede ser, Pablo? Pues yo creo que es la cara de polla que tiene Hola ¿Y cómo te llamas? Alfonso Alfonso, ¿desde dónde? Desde Zaragoza Desde Zaragoza Bienvenido, Alfonso Porque es la primera llamada que recibimos de Zaragoza ¿Qué crees que puede ser? Calzado de tu madre, jodan Bueno ¿Desde dónde, Juan? Desde Sonseca Desde Sonseca Y eso que tampoco es ni jarrón ni bandeja Desde Sonseca Juan, ¿qué crees que puede ser? Los pelos de tu madre No, no, no No, Juan No seas, no seas bruto Hola Sí ¿Cómo te llamas? Juan Juan, ¿desde dónde? Aquí, de Coslada De Coslada ¿Y qué puede ser, Juan? ¿Qué puede ser? Hay que adivinarlo, joder Es muy difícil coger a un hijoputa ¿Está en un cuarto? Puede estar en un cuarto, sí ¿Pero un radiocasete? Un radiocasete Hombre, ruido hace Pero no del que a ti te gusta De la música que te gusta Seguro que no ¿Te acopo ya? Adiós ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? Mira, tú eres una putilla No sería para mí, digo yo, ¿no? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Eh, Céspedes ¿Y desde dónde? Desde Maracena Maracena, Granada Muy bien Cuéntame, ¿qué puede ser? Pues nada, que llevo 10 minutos o 15 minutos esperando Y pienso que esto es una estafa No, querido Amado Que pone aquí de pantalla Que lo que me vaya a dar de entrada Entonces eso, espero que sea una mierda para que la comas ¿Cómo te llamas? Hola, soy Isidro de Granada Isidro Cuéntame, ¿qué crees que puede ser? Pues mira, la verdad es que no estoy muy seguro Pero podría ser el flujo Hola Comprendo que no estés seguro Yo tampoco lo estaba Pero mi amigo sí estaba seguro de lo que ibas a decir Y clac, clac, clac Hola 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 ¿Cómo te llamas? Alberto Alberto, ¿desde dónde? Desde Vigo ¿Y qué crees que puede ser, Alberto? Eh, tu puta madre ¿Era? Sí ¿Cómo te llamas? Antonio Antonio, ¿y qué crees que puede ser? El kilómetro 7 de la escuela de tu padre Hola Hola ¿Cómo te llamas? Hola Soy Willy, de Vigo Ah, muy bien Cuéntame, ¿qué crees que puede ser? Mira, yo sí quería decirle a mi hijoputa este A tu puta madre ¿Puedo saludar? Sí ¿Puedes saludar? Saludo a mi cuñado A mi hermano que me estarán viendo Y a tu puta No le imaginaba ¿Hola? Sí Sí ¿Cómo te llamas? Antonio Antonio A ver, ¿qué crees que puede ser, Antonio? Se oye muy bajo esto Sí A ver, Antonio ¿Qué crees que puede ser? Se ve Se ve así torcida y alargada Será la pisa de tu pal Hola Sí, ¿cómo te llamas? Soy Jorge Jorge ¿Y qué crees que puede ser? Eh... ¿Te puedo decir una cosa? A ver, ¿qué crees que puede ser? Pablo Maric Hola Hola ¿Cómo te llamas? Alex Alex ¿Y qué crees que puede ser, Alex? Se ve como a tirar el sillón ¿Un? Puta No No, no También me llamas Víctor Víctor ¿Desde dónde? Desde Vigo ¿Y qué crees que puede ser, Víctor? Eh... ¿Puede ser una teta de tu madre? ¿Víctor? No, señor No lo es Hola Sí, ¿cómo te llamas? Antonio Antonio, ¿desde dónde? De Bayona ¿Y qué crees que puede ser, Antonio? La otra teta No ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Adrián Adrián, ¿desde dónde? Desde tu puta madre Gracias por tu llamada ¿Podría saludar? Sí, ¿a quién quieres saludar? A tu puta madre ¿Hola? Hola Vamos a eliminarlo del saludo, amigos Vamos a eliminarlo ¿Cómo te llamas? Jorge Piñas Muy bien, ¿desde dónde, Jorge? Desde Colmenal Viejo Muy bien, Jorge Cuéntame, ¿qué crees que puede ser? Pues no sé Eh... Pa' tu puta madre ¿Cómo te llamas? Eh... Sergio 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 ¿Y qué? Que lo siento cada por delante Esto... Que soy de Colmenal Viejo Y es que estos... Estos chicos de aquí son un poco pasivos Sí, pero un poco hijo de puta sí que eres Hola Hola Sí, ¿cómo te llamas? Basilio Basilio Vamos a intentarlo, Basilio A ver si hay... ¡Cabrón! Hola Hola, ¿cómo te llamas? López López, muy bien ¿Qué crees que puede ser, López? Un martillo de estos de juzgado Donde el juez impone su... ¡Marrano! ¿Qué te ha pasado en la cabeza, López? ¿Qué? Ay, ya te dijo... Ya te dijo tu amigo que no bebieras No quería llamar por el sinvergüenza este que había llamado antes de López Olvidado está, Luis Decir que es un payaso y tú un... Y tú otro Y tú otro ¿Sí? Sí, ¿cómo te llamas? Juan Carlos ¿Desde dónde? Eh... Desde Almería ¿Y qué crees que puede ser, Juan Carlos? Un trozo de mierda Saludos A la familia Hola Sí, ¿cómo te llamas? Daniel Daniel, ¿y qué crees que puede ser, Daniel? Eh... La pata de una mesa y la puta de tu madre No todas son como la tuya, ¿eh? De verdad, no todas las madres son como la tuya Hola José Antonio José Antonio, ¿desde dónde nos llamas, José Antonio? De Granada ¿Y qué crees que puede ser? Bueno, yo quería decir sobre todo que los que te insultan son todos unos guays, todos un gilipollas Hola Sí, ¿cómo te llamas? Eh, bueno, eso no importa Perdón Eh... Es que yo quería decir que esa gente que llama, ¿eh? Desde ahí Que dicen cosas contra ti Que tienes razón, hijo Hola Sí, ¿cómo te llamas? Carlos ¿Desde dónde? Desde el bolote ¿Y qué crees que puede ser, Carlos? El nicho de la caramera tumbó ¿Hola? No, este es el tonto del bolote Hola Sí, ¿cómo te llamas? Que mal le oigo ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Soy Carlos Carlos, muy bien, ¿qué crees que puede ser? ¡Maricón! Hola Hola ¿Cómo te llamas? Jorge ¿Y qué crees que puede ser? Puede ser tú Debe ser chino, este señor ¿Te pones así? ¿Cómo te llamas? Juan Juan, ¿desde dónde? Desde tu puta madre Antonio Y un Pedro Muy bien Muy bien ¿Y qué crees que puede ser? Anda, Antonio ¡Qué penas! Hijo de puta Hola ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas? Hijo de puta ¿Qué nombre más raro tienes? Pero debe ser muy propio tuyo, ¿no? ¿Y qué crees que puede ser, José? Puto más Ya veo que hablas idiomas, hijo Hola ¿Sí? Hola ¿Sí? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan ¿Desde dónde, Juan? Desde Granada ¿Y qué crees que puede ser? Puede ser un calvo con gafas No, ese soy yo Pero te has confundido La imagen es la que va detrás Bueno, tienes que ir al oculista Hola Sí, ¿cómo te llamas? Soy Carlos Vamos a ver, Carlos No es un diapasón ¿Qué crees que puede ser? Tu puta madre Hola Mire, mire, mire Quería decirle una cosa Dime, Inmaculada Me duele muchísimo Que esté aguantando Lo que le dicen por teléfono Que tenemos un programa De psicología y salud mental Que es el mismo teléfono Solo que termina en 30 Y para mí que se confunden Ellos quieren llamar Al programa de psicología y salud mental Y llaman aquí Vamos a dejarlo así Inmaculada Gracias por tu llamada Vale, gracias a usted A ti Hasta luego Hasta luego Hola 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 Sí, ¿cómo te llamas? Luis ¿Y qué crees que puede ser, Luis? Tu puta madre Hola Hola, sí, ¿cómo te llamas? Soy Paco Paco ¿Qué crees que puede ser? Pues, es ahí el psicólogo ¿Llamas? Ángel Ángel, vamos a intentarlo, Ángel ¿Qué crees que puede ser? Eh, que te cambies de camisa ¿Llamas? Enrique Enrique ¿Desde dónde nos llamas, Enrique? Desde Sevilla ¿Y qué crees que puede ser? Tu puta madre Un... Un rabo de pavo real Un rabo de pavo real Será como una cola de pavo real Pero David Ni es rabo Ni es cola de pavo real No lo es tampoco Serán los tuyos, tío No te digo Mire usted, que yo aquí veo que eso lo pone muy difícil Pa' una entrada de cine, vamos, no merece ni la pena Vamos a ver Vaya, queronía Oye, 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 Sacramento Sacramento Un techo de luces pa' un patio Pero mira María, no te enfades Pero ni pa' un patio Ni pa' luces Ni pa' techo No es nada de eso No te podes Pa' tomar por cul Bueno Qué fina eres María A mi papá A mi mamá A mi abuela Y a tu puta madre Me lo decís ¿Y qué crees que puede ser? Eso que no es una pared que se acaba Pues... ¡Gilipos!